Las mujeres en una cadena rítmica sacan con sus bateas poco a poco ingentes cantidades de tierra hasta dejar el pozo transitable para empezar el trabajo de minería. En el campo en que combiné el documental o la antropología visual con un trabajo sobre el conflicto fue en la época del presidente Barco cuando realmente se puso a funcionar el Plan Nacional de Rehabilitación presenté un proyecto para hacer un convenio con Presidencia de la República porque ese plan dependía de Presidencia de la República y Colcultura de la época, cuya directora era Liliana Bonilla para hacer un trabajo cultural en las zonas de conflicto. Ese trabajo se llamó las Jornadas Regionales de Cultura Popular y las hicimos en el Urabá, en Barranca, en el Caquetá, en Mompós aunque Mompós en sí mismo no era una zona de conflicto digamos que estaba alrededor todo el sur de Bolívar que en esa época era una zona muy complicada. Música 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 Aquí en Turca, el antiguo piscicino, se llevó a cabo la jornada cultural de la región de Urabá De Sucre llegaron los gaiteros de ovejas, las danzas de diablos, el fantasma de San Pués y el tigre y el golero de Sincer De Córdoba, la banda bajera de San Pelayo y Marcelino Bertey, el maestro del pito atravesado El grupo Bullerengue de Puerto Escondido Las danzas Catalina de Carrillo y las del cacique Mección de San Andrés de Sotavento ¿En qué consistían esas jornadas? Esas jornadas, la idea que yo tuve al proponerla era hacer como una relación Estado-Sociedad Academia-Estado-Sociedad Entonces las jornadas tenían tres espacios El espacio festivo, recreativo que era la convocatoria a los artistas populares porque siempre he trabajado con la cultura popular es decir, músicos, danzantes, literatos, trovadores, literatura oral todo eso era el espacio festivo Teníamos un espacio de reflexión donde invitábamos a los académicos que estaban investigando sobre temas de la región no necesariamente los temas de cultura sino también los temas económicos, los temas sociales y en ese espacio participaban las comunidades es decir, los maestros participaban incluso en muchos de ellos lo supimos ya cuando estábamos no se habían convocado pero iban gente que estaba en la lucha armada tanto de un lado como del otro y había un espacio de aprendizaje que era una... se hacían unas talleres previos a las jornadas en donde preguntaban a las comunidades cuáles eran las necesidades que tenían entonces, claro que esto sí era en el campo cultural entonces había gente que pedía talleres de música debería en este momento de pronto lo están construyendo pero hasta ahora no se sabe es decir, ya llevamos dos años de conversaciones en La Habana y no se ha visto ningún proyecto del Ministerio de Cultura en relación con eso entonces me parece que lógicamente replanteándolo las condiciones son distintas a las de estos años anteriores pero se debía estar construyendo no solamente para ayudar y contribuir al proceso que se supone que tiene que terminar en este año pero también al postconflicto para el postconflicto yo creo que hay que construir cantidades de programas y la cultura yo creo que puede por lo menos pienso yo y así lo hemos visto en otras experiencias ayudar a solucionar esos problemas de convivencia y es decir, hay muchos ejemplos que se han dado ya en los Montes de María, en muchas regiones del país donde proyectos culturales han contribuido a todos los problemas que surgen después de que de que se firma un acuerdo o de que se movilizan las personas Martelino Ventel Macea si yo esto lo aprendí porque mi papá sabía y cuando yo aprendí esto uno hacía esta cañita y invocaba el monte a oír cantar los pajaritos y conmigo los pajaritos uno componía su música y' su amor y no y y Es una palabra de los indígenas guajibos de los llanos orientales que es el nombre de una danza, una danza que es una danza de la reconciliación, ¿verdad? En esa danza empiezan primero los hombres, bailan en círculo, van entrando las mujeres, después entran los jóvenes, de último entran los niños y bailan y cantan, pero es decir, es como una especie de ritual de sanación, ellos para uno entrar ahí tienen que dejar afuera los odios, los resentimientos, los rencores, los celos, es decir, todo lo que ellos califican o todos calificamos como sentimientos negativos, hay que dejarlos afuera cuando uno entra a bailar la danza. Bueno, entonces a mí se me ocurrió que se podía hacer un buen nombre de un proyecto para tratar de que las danzas del país, los grupos de proyección, que no son los portadores de la tradición, sino los que investigan la tradición y la proyectan en espacios urbanos, por ejemplo, que hay muchos y muy buenos. Entonces era trabajar con ellos de cómo, digamos, conservando las tradiciones, hicieran una proyección escénica de mayor nivel. Entonces es un proyecto que hicimos con dos maestros cubanos del Conjunto Folclórico Nacional Cubano y recorrimos varias regiones, hicimos un documental en cada región, haciendo que... Eso primero había unos talleres teóricos, después unos talleres sobre danza y después había una muestra, es decir, los grupos hacían una muestra de cuáles eran las danzas que ellos tenían proyectadas y trabajaban con los coreógrafos de una manera de, sin cambiar la esencia, sin cambiar la música, sin cambiar la nada, se hiciera una proyección escénica de mayor calidad. Entonces ese fue el proyecto Alecoma. Se concentró en la danza, se concentró no en los portadores, sino en los que hacen una proyección de las culturas tradicionales y tenía ese objetivo, pero también un poco el objetivo de que eran grupos que también trabajaban en proyectos de convivencia, proyectos de ese tipo. La fiesta es el espacio donde se expresaba todo lo que ahora llamamos patrimonio inmaterial, la música, la danza, la tradición oral, y además había una ventaja con esto, es decir, bueno, primero yo nunca llegué a ningún sitio que no hubiera estado varias veces, es decir, cuando yo hice, por ejemplo, Los Últimos Juglares y el Nuevo Rey sobre el Vallenato, yo ya había estado muchísimas veces en la región y en los festivales de la región. Entonces tenía un conocimiento y una relación directa con los protagonistas, que me permitían decirle, por ejemplo, Alejo Durán, Alejo, yo quiero que tú estés el 27 de abril en el Paso Cesar, tu pueblo, porque voy a hacer un documental sobre la fiesta patronal de tu pueblo, y Alejo llegaba. Entonces la preproducción, mejor dicho, ya estaba hecha, porque yo tenía una relación muy cercana con ellos. Y en la fiesta pasa de que la fiesta tiene su guión ya elaborado, la fiesta tiene un principio, tiene un clima, tiene un final, tiene unos actores determinados y todo, pero lógicamente el tema exclusivo de la serie no fue la fiesta, es decir, después empezamos a hacer personajes, empezamos a hacer otros, por ejemplo, documentales como La minería, El hambre, entonces era lo que estaba pasando en ese momento en el Chocó con la minoría, que no era tan grave como lo de ahora, pero es decir, en donde se mezclaba un poco, digamos, las situaciones sociales y económicas de la región con sus expresiones culturales, ¿verdad? Audiovisuales está presentando Yuruparí. Yuruparí es la flauta sagrada que utilizan los indígenas del Amazonas en los rituales para rendirle culto a sus ancestros. Yuruparí rescata y muestra las tradiciones populares que habitan todos los rincones de Colombia. El Chocó es un departamento especialmente minero cuya inmensa riqueza no ha revertido en el bienestar de sus habitantes. En este programa veremos las distintas técnicas de explotación del oro acompañadas de sus cantos tradicionales y asistiremos a la fiesta patronal de la Virgen del Rosario en el pueblo minero de Condoto. Desde principios del siglo hasta 1974, la Chocó Pacífico, compañía extranjera, explotó las minas del Chocó. Cuando las entregaron a una empresa colombiana la maquinaria era tan anticuada y las prestaciones sociales se habían acumulado tanto que se requería una gran inversión. La empresa colombiana bien pronto se dio cuenta de la situación y fue entonces cuando se creó Mineros del Chocó. Los mineros entraron a ser socios de su propia quiebra. O el documental de Pedro Flores, Llanero músico, exguerrillero, donde él nos contaba cómo había sido su experiencia en los años 50 con las guerrillas de Guadalupe Salcedo. Es decir, entonces había una combinación de historia cultural con historia política y historia económica de las regiones. Sin embargo, en la cultura sigue siendo en relación con el presupuesto, la cenicienta de todos los ministerios. Entonces, así haya proyectos, políticas y todo, las políticas se necesitan que tengan recursos para hacerlas. Es decir, es así como vemos que ciudades como Medellín, por ejemplo, o Bogotá tienen más recursos para cultura para la ciudad que el ministerio para todo el país, ¿verdad? Entonces yo en este momento veo que el problema no es tanto de políticas, que las hay. Y desde luego, con el patrimonio inmaterial es distinto al patrimonio, con el patrimonio inmaterial siempre hay cambios, porque es un patrimonio vivo que se transforma permanentemente y entonces muchas de las cosas que originalmente se eligieron como patrimoniales van desapareciéndose o van transformándose. Entonces, a veces es muy complicado manejar esos temas. Entonces, hay muchas complicaciones porque las cosas cambian, porque las ciudades crecen, porque los jóvenes... Hay un problema, por ejemplo, grave en el carnaval y es el relevo generacional. Es decir, muchos de los jóvenes ya no quieren hacer lo tradicional, sino quieren hacer las cosas contemporáneas y yo creo que por eso el mundo siempre ha cambiado, porque los jóvenes quieren otras cosas. Les decía ahora en los talleres que hicimos para hacerlo el plan de salvaguardia, que en el carnaval hay muchas disidencias y a diferencia de la política, donde las disidencias a veces complican la situación, en el carnaval las disidencias enriquecen el carnaval. Bueno, había en el pasado, digamos, desde los años 50, porque el carnaval tiene más de siglo y medio de tradición, pero había grupos que eran excluidos y hacían una especie de carnaval subterráneo, clandestino, pero si se atrevían a salir o algo, eran atacados, podían ser encarcelados o atacados. Eso cambió, empezó a partir, muy reciente, a partir del año 88, yo hice un documental sobre eso, era, por ejemplo, la comunidad gay. La comunidad gay en este momento tiene dos organizaciones, una de las comunidades, la Corporación Autónoma del Carnaval Gay y la Corporación Autónoma del Carnaval Metropolitano, que tienen sus propios, es decir, participan en el carnaval grande, pero tienen sus propios eventos aparte, como decirle, la Guacherna Gay, que es uno de los desfiles ahora más, con más gente, porque es bastante importante, tienen sus propios reinados, tienen sus propios, y hablando con ellos, es decir, ellos utilizaron un poco los espacios festivos del carnaval para reafirmar su identidad, su identidad sexual y para pedir sus derechos. Pedro Flores es un documental distinto al resto de la serie por varias razones. Una, porque yo trabajé un guión basado en una investigación que Carlos Rojas, un músico muy importante de Llanero, había hecho la biografía de él, había hecho una investigación sobre la biografía de Pedro Flores. Entonces hicimos un preguión, lo llevamos a Casanares, lo consultamos a Pedro, Pedro lo aprobó, y hay muchas cosas del documental que son puestas en escena, porque nosotros no teníamos sino diez días para hacer el documental, y tenían que pasar todas las cosas que nosotros habíamos elegido que debían pasar. Entonces, y Pedro Flores termina contándole a los hijos sobre unas fotos de la época, cómo había sido, que él había sido guerrillero de las guerrillas del llano de Guadalupe Salcedo, y que además eran fotos en donde aparecían entregando las armas, y entonces les cuenta a los hijos cómo fue que mataron a Guadalupe después de que ya habían entregado las armas, lo mataron en Bogotá, es parte de esa historia que está además reflejada en Guadalupe años 50 de la obra de teatro de La Candelaria, ¿verdad? Entonces era esa misma historia pero contada al final del documental. Eso se acaba de cambiar el gobierno, se pasó el gobierno de Belisario y eran los primeros días del gobierno de Barco, que además era un gobierno liberal, y como siempre se presentaba a la gerente de audiovisuales, porque ese era el programa de audiovisuales, los programas que se elaboraban antes de emitirlos en televisión, cuando vieron el documental, ella después citó al ministro de gobierno, y yo no me acuerdo quién más para verlo, dijeron que yo tenía que quitar la parte de que hablaban de las guerrillas, además porque ellos cantaban ahí unos corridos, que son corridos guerrilleros, que son de la época, pero era no de la guerrilla de ahora, sino de la guerrilla de los años 50. Entonces yo dije que no, yo estaba en comisión de la Universidad Nacional para hacer ese trabajo, entonces yo dije que quitarle una parte a una película era como quitar el capítulo de un libro, y eso era censura y que yo no lo permitía, que si no querían no lo emitieran, pero y que yo no lo cortara. La universidad me apoyó en ese tema y el documental quedó completo, está completico, está en la Fundación Patrimonio Físmico que se puede conseguir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!